El VHS abrió mucho las perspectivas cinematográficas de todos, lo democratizó mucho, pero en alguna medida vino a sustituir lo que era el circuito de reestreno de los cines de barrio, con sus programas dobles y la posibilidad también de ir al cine con los colegas, en familia, etc. Y el VHS, los videoclubs nos parecían algo absolutamente fantástico, impensable unos años antes, porque te permitía acceder a muchísimo material que no se estenaba en las salas comerciales, recuperar películas que ya habían pasado a la historia y que de ninguna manera ibas a volver a ver, salvo por casualidad en televisión y ni siquiera eso. El poder simplemente rebobinar una cinta, pararla, jugar con el play, darle marcha rápida para evitarte los coñazos y los latazos insufribles. Todo eso nos parecían unos avances completamente futuristas.